Entrando en un tema superficial en contra de astrología, si estamos constantemente siendo influenciados por los planetas teniendo en cuenta nuestra carta natal, ¿dirías que la realidad que tenemos es fija o moldeable? Es moldeable porque si bien toda la influencia astrológica te da un cauce, es decir, hace que te muevas dentro de unos determinados límites, son límites muy amplios. Es como decir, mira, solo te puedes mover por toda Europa. Digo, bueno, pero es que normalmente ¿cuánto de Europa vas a recorrer en toda tu vida? Pues un porcentaje minúsculo, aunque seas la persona más turista de este mundo porque la extensión de terreno es tan vasta y tan grande que no te la acabas. Entonces sí, es un campo de información limitado, pero efectos prácticos es enorme, es prácticamente inabarcable. Por eso realmente la carta natal, si bien marca unas coordenadas de referencia, son lo suficientemente abarcativas como para que efectos prácticos no nos des una particular limitación porque es demasiado grande el espacio psíquico en el que te puedes mover como para acabar de una sola vida. Interesante. Es que una cosa que me llamó mucho la atención cuando nos encontramos fue cuando me dijiste que el karma que se muestra en la carta astral es aquello que el alma anhela. Es como que hay una inercia desde el nacimiento. Exactamente. O sea, muchas filosofías, especialmente la védica, habla de la carta natal como el residuo kármico de la vida anterior. Es decir, que lo que ha quedado insatisfecho, incompleto y por lo tanto quiero esto porque es como la foto fija de los últimos deseos que quedaron impresos en el alma justo antes de desencarnar en la última partida. Por eso siempre estamos siguiendo una inercia. Es decir, si ahora hiciéramos un foto finish de cómo estamos ahora, de todo lo que anhelamos, se generaría una carta nueva. Si falleciéramos justo en este mismo instante, entonces esa foto finish de todos los deseos que tenemos inconclusos, se actuaría como molde o plantilla de lo que sería una carta, la carta siguiente. Por lo tanto, lo que tenemos en el fondo es lo que hemos deseado. Otra cosa son condiciones externas que a veces no son deseables, pero sí necesarias para que podamos desempeñar la trama en la narrativa que queremos desempeñar y además también que son aspectos colaterales que hay que ajustar o que simplemente pues toca pagar simplemente por acciones pretéritas que requieren algún tipo de reajuste. ¿Cómo podemos identificar los patrones mentales? Estas creencias limitantes que podemos tener. El gran problema que tenemos para identificar las creencias limitantes es que normalmente no tendemos a extraer una conclusión de lo que decimos. O dicho de otro modo, hacemos descripciones de procesos, explicas lo que te está pasando y rara vez revisas lo que acabas de decir buscando un patrón. Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, expone los tres mejores momentos de tu vida, los tres peores o lo que te ha pasado esta semana. Si te paras a escucharlo, te grabas o lo escribes, luego lo relees o lo reescuchas y busca un patrón de repetición. Busca un enfoque que siempre está repitiendo, que de todas las cosas que han pasado, ¿por qué decides enfatizar en esos puntos? ¿Por qué decides resaltar esos aspectos y no otros? Y ahí vas a ver un patrón psicológico y una serie de creencias que están siempre impresas. O imagínate que, vamos a hacerlo de otra manera, empieza a escribir una novena de manera completamente informal, lo que sea, y te darás cuenta de que el tipo de conversaciones que generas, el tipo de descripciones narrativas que estás planteando, el tipo de historia, el tipo de acción, la velocidad, siempre repite el mismo patrón. Lo que sea que quieras escribir, aunque inventes tres novelas distintas, te darás cuenta de que todas tienen una serie de patrones similares, sea en la forma de narrativa, sea en la estructura, sea en el tipo de personajes, sea en el tipo de diálogo, sea en lo que sea, vas a ver una serie de patrones. Y también vas a ver una serie de bloqueos, los puntos que te hacen parar, que te hacen frenar, que te hacen estar mal. Entonces, tu estructura psíquica es fácil de ser observada en cualquiera de las obras a nivel creativo que tú puedas llegar a expresar. No hace falta que lo hagas con un virtuosismo técnico ni estético. Siempre basta con que vomites lo primero que salga y podrás luego, tras un examen minucioso, detectar cuáles son las estructuras mentales preferentes y dominantes que hay detrás.